Hola, me llamo Diego y llevo 2 años haciendo vídeos de cocina. En este momento tengo subidas más de 200 recetas al canal. Las hay asiáticas, más occidentales, latinas y estadounidenses. Las hay saladas, dulces, de repostería e incluso de alta cocina. Cada una de las recetas ha sido documentada e investigada en profundidad, y me gusta explicarla con pelos y señales, intentando aportar algo más en cada receta aparte del plato en sí. Y sobre todo me encanta poder probar los sabores de todas las cocinas del mundo sin salir de mi casa. Pero todo esto, como podrás imaginarte, lleva mucho tiempo. Pero mucho, mucho. Cada receta hay que investigarla y desarrollarla, hacerla, a veces más de una vez, grabarla, editarla y subirla, lo que resulta en unas 15 horas de media por vídeo, algunos mucho más. Quiero hacer muchísimas más recetas de alta calidad de forma totalmente gratuita, pasar de 200 a 1000, y por ello he decidido hacerme un Patreon con el sueño de algún día poder dedicarme a ello a tiempo completo. Patreon es una plataforma que os ayuda a vosotros a ayudarme a mí a conseguir ese objetivo, a poder pasar de dedicarle 15 horas a cada vídeo a dedicarle 30. Y en agradecimiento a ese apoyo se reciben algunas recompensas, entre ellas un directo exclusivo mensual, un chat privado para que los frikis de la cocina nos hablemos más de cerca y muchas otras cosas más, os dejo el link en la descripción. Muchas gracias por el inmenso apoyo que me dais, la verdad es que hace dos años cuando me creé el canal no podía imaginar que llegaría a tantísima gente, pero lo cierto es que ahora tengo ganas de llegar a mucha más, así que nada, ¡vamos a ello! ¡Gracias! ¡Gracias!